en el Valle de Duco, ¿cuál es el resultado de esta intención personal que está haciendo? Estuve en Aguartiche temprano, la verdad me quedé ingratamente sorprendido, porque es un centro de salud que la verdad, cuando vos te llegás y te encontrás con un montón de gente que no recibe atención, automáticamente es muy difícil conservar el buen humor. La doctora Micaela Montero se ha hecho cargo del centro de salud hace relativamente poco, hemos quedado que la semana que viene vamos a empezar a trabajar con la comunidad, estoy hablando ahí con la gente y la intención es ponernos todos, sentarnos todos en la misma mesa a resolver los problemas que hoy existen y que no tienen contención o no se les da solución a las necesidades de la gente que vive ahí. ¿Y por qué situación no es atendida la gente, Ministro? ¿No alcanza el personal? Por múltiples motivos, tenés necesidad de recursos humanos, pero yo creo que durante años no se le ha prestado atención. Hoy la entrega de la leche era deficiente, internet, se quedaban sin internet hace 15 días, hicieron el reclamo aparentemente, pero el reclamo nunca llegó a quienes debían solucionar el tema. Hace dos meses que no facturan, con lo cual todas las prestaciones de los planes o los programas nacionales no las podés convertir en recursos. Tienen un problema histórico de un pozo séptico que se llena y lo vacían con un camión de estos de Zagote y hoy yo concurrí con el ingeniero Báquer, que es el secretario de Arras Públicas, y ya le empezamos a dar solución a un tema de años. Y esto es tan solo ponerse sobre el problema y gestionar y resolverlo. Es decir, a partir de hoy empieza a concretarse la construcción de una planta de tratamiento de líquidos cloacales, que es algo que debieron haber hecho a alguien, a alguien se le dio el ocurrido que era mucho más barato. Hacer una planta nueva que están contratando un camión que vacíe un pozo que se ha llenado cientos de veces, cientos de veces lo han vaciado, un costo de 800 pesos por vez. Y estas son las cosas que te malhumoran. Claro, le consultaba, ¿se da también una situación que usted había dicho cuando iniciaba su gestión que pretendía cambiar y es que la gente debe ir demasiado temprano para ser atendida, para obtener un número? Bueno, mirá, el próximo mes se va a incluir a este centro de salud dentro del sistema del 0800, pero sí, la gente te dice que tiene que ir temprano para conseguir un turno, para que el profesional que la va a atender después te llame una hora después de que en teoría debía estar ahí para avisarte que tuvo un problema. O sea que, a ver, esto que nosotros presentamos ayer, que tiene que ver con el tablero de comando y que no es otra cosa que poder manejar la información de hospitales, centros de salud, áreas departamentales y programas, yo cada vez me convenzo más de que es necesario. Acá vos tenés que seducir a que la gente se entusiasme con el cambio que están proponiendo, pero al mismo tiempo no podés dejar de controlar y apretar. Esto es triste decirlo, porque cuando uno se compromete con tal o cual cosa, vos tenés obligaciones y como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contraídas, tenés una paga. Acá, en muchos de los casos ocurre que cobran, cobran, pero no hacen. Eso se llama estafa. ¿Usted detectó esto particularmente en este centro de salud, que había médicos que debían estar en funciones y no lo estaban? Y llegaron tarde, por ejemplo. Y la gente estaba mucho, estaba muy temprano y desde la madrugada y la pasa mal y tiene frío. Entonces, si vos, si a vos no te mueve la aguja, llegar a la hora que tenés que llegar y ser eficiente, creo que lo que tenés que hacer es irte, presentar la renuncia y nadie te obliga a estar. Y en épocas como las actuales, donde la verdad que la Argentina está pasando por un momento económico-financiero complicado, perder el trabajo no debe ser grato. Ahora, hacerle pasar malas experiencias a la gente, porque vos no te haces cargo de lo que te corresponde, me obliga a mí a tomar decisiones que sean desagradables, pero bueno, estoy para eso. Gracias, Ministro. Vamos a seguir con el tema seguramente. Muy amable. Dale, muchas gracias por el contacto. Hasta luego. Gracias.